Amigos, amigas, muy buenas tardes, los saludo a Gustavo Adolfo Infante y el grupo número uno del regional mexicano se llama el grupo Firme que ha roto absolutamente todos los récords de audiencia en México y en la Unión Americana que Jonathan es gay, pero para Edwin esto nunca fue una sorpresa Oye, y tu hermano Johnny, dos años mayor que tú Él es mayor que yo, dos años Ajá, ¿y cómo era la relación de Johnny y Edwin Cázares? Nos llevábamos bien, nos llevábamos bien porque en su momento eran gustos totalmente diferentes Yo siempre platico esta historia de que estábamos chiquitos y yo pedía mis piñatas de Goku Y mi hermano de payasito para maquillarse, y todo el mundo nos damos cuenta Entonces el que es gay no se hace gay, naces con eso, así es, así eres Así naciste, entonces O sea, tú desde chiquito supiste que tu hermano mayor era gay Sí, cuando salió, pues que realmente no es como a ti, va a salir al clóset o algo así O cuando hizo el comentario a mi novio, ay mijo dime algo que no sepa Y ya, se acabó el tema Oye, es que uno cree que engañan a los papás Sí, pero... O sea, ¿tú crees que tus hijos te engañan a ti? Claro que no O sea, tú los dejas que crean que te engañan, ¿no? Sí, pues que es parte de dejarlos hacer su vida Yo veo a mi niño, pues, y me dice, papá, y yo lo cacho, pues, a las mentiritas Ay, papá, cómo me gustaría ir a la tienda Ya sepa dónde va cuando llegue, me da un abrazo ¿Qué quieres, mijito? Ay, quiero ir a la tienda O sea, ya uno ya sabe por dónde va, y él lo mismo, pues Cuando él estaba así, entonces, él era dos años mayor que yo Y mi hermano siempre fue el más inteligente del salón Él siempre puro diez Diez y diez y diez y diez, siempre ¿Y tú qué, de seis, siete? Yo era de seis, siete, yo con pasar Chócalas, chócalas Seis, siete, me gustaba pasar Donde sí me, donde sí me enfoqué mucho ya fue en la universidad